Tantas ilusiones que se me sale el corazón No lo puedo creer, mamá. ¿Qué? 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 No entiendo qué te resulta tan gracioso. ¿Qué gracioso? Es un disparate. Te tenés que reír de los disparates. ¿Qué disparate? Disparate. Un degenerado, un mentiroso, un depravado. Esa porquería. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Lo vas a echar? No, no lo voy a echar. De ninguna manera. Por ahora. Porque encima me va a hacer un juicio, pero lo voy a reventar. Calmate, mamá. Calmate, que te pueden escuchar. Es mejor que no me escuche porque es un antro de locos. Mira, están todo, todo... Degenerado. Degenerado es porque eso no me cierra. No te cierra, no te cierra. Se ve que hoy a la mañana fui a la casa de Félix. ¿Y con quién me encontré ahí? ¿Con quién? Con Carita. ¿Ahora te cerró? ¿Qué hacía ahí? Yo no sé lo que hacía. No me meto en la vida privada de la gente. Me ha que ellos tienen algo, algo seguro de nada. Bueno. Yo, este, mejor me voy. Gracias por todo. Perdoná, el escándalo, el malentendido. Me voy, ¿eh? Bueno. Chao. Chao. No, no, no. Espera, Ariadna. Espera, no te vayas todavía. Yo tengo que hablar con vos. ¡Ven! 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 Un cachito de pan que se me quedó acá. Ah, bueno. ¿Y el queso fresco? ¿Y el queso? Me olvidé de llamar al proveedor, Caridad. Me haría el favor de ir enfrente al mercadito a comprarme un cachito. Sí, ok. No hay ningún problema, total. A ver. Como no tengo nada de trabajo. Ay, no. No quiere salir. A ver. Espera. ¿Me va a dar esto nomás? No, no, no. ¿Y qué voy a poder comprar con esto? No va a poder... Estamos en economía de guerra, Caridad. Discúlpeme. No, juega un pedacitico de queso fresco. No, la gente no comerá, mi amor. ¡Vasilio! ¡Vasilio, una cosa! ¿Cuánto tardan los hombres en cambiarse de ropa? A ver. Este, bueno, no sé. Yo diría que unos cinco minutos. Exacto. Entonces, ¿me quieres decir qué cuernos hacen esos tres ahí? Hace media hora que están en el vestuario. Vaya, Basilio, dígale que yo le quiero hablar, por favor. Ah, sí, sí, sí. Cómo no, cómo no. Caridad. 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 Más de cinco minutos de parada de tiempo. Feli, ¿qué hacés? ¿Vos qué hacés con esos pantalones? Te dije que usara a los otros. ¿Para qué te los compré? Mirá cómo tenía la bragueta. No te dije. El poder corrompe. ¿Qué dijiste, Pepe? Vamos, que las señoras nos esperan. ¿Y ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasaban? Como si fuera el matadero. Laura anda con un humor de perro. ¿Se enteró de que Mario andaba haciendo esos comentarios de lo de Torti? Feli, vení al vestuario. Dame una mano con la bragueta. ¿Por qué me tomó usted como una mano con la bragueta? Por esta mano que le pegue a mi hermano. No me alcanza. Necesito las dos. Y la de mi hermano también. Con lo que tiene usted metido ahí. Para tanto. Bueno, era para comunicarles que voy a introducir algunos cambios en la candina. Sí, sí. Ya vimos ya. Los mantelitos nuevos, lindos, la verdad. Pero no creo que duren mucho porque en la grasa que... No, no, no. Pepe no pensaba hablar de eso. Me refiero a otros cambios. Ah, otra cosa. Sí, en el personal. Ya sé, ya sé. Tarjeta roja. ¿Me va a echar, no señora? No, no, no. Quédese tranquilo. No lo voy a echar. Sin embargo, voy a incorporar un nuevo mozo. ¿Cómo un nuevo mozo? ¿Pero para qué? Si con nosotros alcanza y sobra. Sí, eso es verdad. De noche que lo único que hacemos es mirarnos a la cara. Bueno, ahora van a tener la suerte de mirar otra cara un poco más agradable que la de ustedes. Porque voy a incorporar una moza, una mujer. Quiero sacudir un poco el olor a naftalina que hay en esta cantina. Así que, con ustedes. Esto es una joda, ¿no? No, para nada. ¿Por qué? ¿Tiene algo que objetar? Más vale. Esta era en la... ¿De quiénes son? ¿De quiénes son estas flores? Dime, ¿de quiénes son? ¿Serán tú? ¿Ya qué sé yo? No, no. Tírala, Carita, por favor. Tírala. Por el amor de Dios. Sí, dale. Tírala. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé, no sé. No sé quién me la... No sé. Le dije que no, que no hiciste. Por favor, que no hiciste. Carita, Carita, por favor. Tranquilízate. Vení, vení. No. Vamos al baño que yo te acompaño. Lavate la carita. No. Pero vení. Miranda, el menor comentario va preso. ¿Me entendió, no? ¿Qué cosa, hermano? Las minas están repiradas, ¿eh? ¿Qué le pasó a Chévere? No sé, ¿será por Arcano? ¿Arcano? ¿Qué carajo tiene que ver? Y si ella está parando en la casa. ¿Cómo? Bueno, sí, lo que escuchaste, pero... Según de cómo la estoy viendo, me parece que este tipo se la quiere voltear a toda costa, ¿eh? Hijo de puta. Ah, no, pero si no te lo sacaste, los cosés vos. Ah, no, yo tengo mal pulso, ¿no? Mirá si me clavo uno. Si tengo un accidente ahí, ¿no? A ver, dame. Con cuidado. Sí, por supuesto. No te muevas, ¿eh? No, no, te está moviendo. Hoy la vi a... A la señora Laura, me dijo que... Que la vi a Caridad, en tu caso. Ajá, así es. Tenían sus dudas, pero... Bueno, yo se las despejé. ¿Qué dudas? Yo ya no sé, pero las mías, en todo caso... Tenían que ver con vos y Caridad. Las tuyas. Sí. ¿Pasa algo? No sé. No sé, últimamente la noto tan triste a ella y a vos tan raro. Andás como nervioso así. Y después de todo, con semejante mujer en la casa de uno. ¿Por qué me estás tomando, Basilio? No, no. Lo único que yo digo... Un hombre y una mujer, este... ¿Y dos personas? Sí. Son cuerpos humanos. Pero yo acabo de terminar mi relación con Nancy. ¿Cómo? ¿A vos te parece que voy a estar coqueteando con Caridad? Pero concéntrate ahí un poco. Estoy concentrado. La barra. Pero es que me decís cada cosa y alguien... No, yo no tengo ningún tipo de relación, ni de nada. ¿Qué? ¿Estás mal, Caridad? No, dejaron rosas amarillas sobre mi delantal. ¿Alguien sabe para quiénes son? Sí, son para vos. Las dejó el chico de la florería. Ay, Dios mío. Me encontraron. Me encontraron. Tengo tantas ilusiones Yo se me...